Estás en sintonía de Que la Hora Llegó, el inicio de nuestra primera temporada. Ahora vamos con más buen humor y diversión con un gran actor de la escena cómica de nuestro continente. Él es el afamado Alejandro Suárez. Conoce un poquito más de él mediante esta semblanza. Actor cómico nacido en la Ciudad de México en 1941, ha trabajado en teatro, cine y televisión para programas como Chucherías, Ensalada de Locos y La Carabina de Ambrosio. Entre muchos más, él es Alejandro Suárez. Alejandro, muchas gracias por estar en este tu programa Que la Hora Llegó. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Aquí estoy para servirles y les auguro que sea un gran programa, que tenga mucho éxito. Se los digo de verdad, de corazón. Muchísimas gracias. Y mira quién lo dice, un actor que tiene más de 50 años de carrera. ¿Y cómo sabes? Eres el divino. He investigado mucho de ti y además acabamos de ver una cápsula. O se me notan. No, no, para nada. Lo que sí he visto es que has tenido programas, películas, obras de teatro y todas exitosas. Gracias a Dios, me ha ido muy bien en esta carrera. Yo creo que, la verdad, yo nací para hacer lo que hago. Sí. De hecho, ya estuvimos viendo parte de toda esta carrera y la verdad es muy importante. Ah, sí, definitivamente. Ha representado tantos personajes. ¿Con qué personaje más te has identificado, Alejandro? Fíjate que todos mis personajes, gracias a Dios, yo creo que han funcionado porque todos mis personajes han existido. O sea, el Simpatías salió de un actor que se llamaba Pancho Córdoba. El vulgarcito era un compañero mío de la escuela. Por ejemplo, Tomillo que decía, me casaré, no me casaré. Y todo el mundo, te paras en la cola de un banco y dices, ¿me pagarán el cheque que traigo o no me pagarán? ¿Y cómo ves tú actualmente la situación actual de la comedia? ¿Ha sufrido algunos cambios a hoy? ¿Cómo lo ves? Completamente. Una vez estábamos trabajando, el loco, Lechuga y yo en la ensalada de locos. Entonces, no sé, se le ocurrió a alguien decir, tarugo. Alguien dijo tarugo, ¿no? Entonces bajó Emilio Escárraga Milmo, bajó desde su oficina a decir, ¿quién fue el que dijo tarugo? Y el loco, Lechuga y yo hicimos así. O sea, los tres lo señalamos. Y entonces ya se murió de arriba y ya se subió. Pero ni eso era permitido. Pero ni eso era permitido. Porque Emilio Escárraga decía que la televisión entraba gratis a las casas, que no toca la puerta. Entonces tiene que dar un respeto. Alejandro, ¿qué tan difícil fue para ti lograr el nombre que actualmente tú tienes, Alejandro Suárez, como comediante? Pues la verdad, no sé si haya sido difícil o fácil, pero gracias a Dios, desde que empecé en el programa, que te les platiqué de chucherías, no he dejado de trabajar hasta ahora. Ya sabes que todo el mundo dice, después de los 50 a los 40, digo, yo tengo 45. Todavía. Y bueno, hablando de estos años, toda tu vida has estado en televisión rodeada de comediantes. ¿Cómo lo toma la vida de un comediante? ¿Se ve someramente y por fuera? ¿Se ve una vida de mucha diversión y mucha fiesta? ¿Cómo has podido controlar también esto con el paso de los años para convertirte en una persona madura, centrada? Tienes que hacer eso. Cuando sales en el teatro, cuando sales en el cabaret, cuando sales en la televisión, tienes que salir a dar todo. Yo en el teatro, yo trabajo y yo doy mi alma, porque hay una gente que pagó un boleto para ir a verte. Entonces tienes, no puedes salir ni de mal humor, ni que te haya pasado lo que te haya pasado. Tú llegas al teatro y se te olvida todo lo que te haya pasado. Así es. Ahí tienes que trabajar. O sea, no puedes llegar a una obra de teatro y estar pensando en lo que te pasó. O estar de mal humor o no hacerlo bien. Claro. Porque la gente te está viendo y tienes todas las luces enfrente. Entonces tienes que dar todo. Y en la televisión también. Cuando nosotros llegamos al teatro a trabajar, por ejemplo, cuando estamos muchas gentes juntas en una comedia, desde que llegamos una hora antes al teatro ya estamos, como los futbolistas se calientan para salir al campo. Entonces nos calentamos para estar jugando y contenerando, ¿qué pasó? Y vamos al caballero del otro y, oye, no sé, qué sé de qué. Y tú ya estás calentando. Entonces ya cuando sales a escena ya sales, pero bien fuerte, ¿no? Así es. Para poder que la gente se divierta y que pase un rato agradable. Agradable, claro. Sobre todo eso, ¿no? Así es. Y bueno, Alejandro Suárez, definitivamente un gran placer tenerte con nosotros el día de hoy. Uno de nuestros padrinos de honor. Y queremos que te lleves de recuerdo. Así es. Este bello obsequio directamente. Desde Perú. Son las líneas de Nazca. Oye, qué bonito. Espero que te guste. No sabía yo que me iban a dar esto. A mí me encanta. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Alejandro, por regalarnos un poco de tu vida y dejarla en este espacio que esté hecho con amor. Para todas las mujeres que te admiramos y todos los hombres que quieren seguir tu gran ejemplo. Ay, qué lindas palabras. Merecidamente. Gracias, ¿eh? Gracias. Al contrario. Gracias por estar con nosotros. Alejandro, un placer conocerte, de verdad. Muchísimas gracias. Al contrario. Y bueno, ahora queremos invitarlos a nuestro espacio de cocina con el chef Jesús Jibaja, el chefcito, en su sección, que la boca lo decide. Y de paso, les presento a otro de nuestros conductores en que la hora llegó. Él es Mirko y no solamente nos acompañará aquí en el estudio, sino que además nos traerá información sumamente relevante desde diversas locaciones de esta y otras ciudades. Por ahora, mando las cámaras del otro lado del estudio, donde Mirko, que la llave para allá y el enorme sazón del chefcito, los esperan. ¿Vamos para allá? Vamos, vamos, vamos. Vamos para allá. Ya nos dio hambre con todo lo que dijiste. Vamos. Vamos, vayamos pues.